Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, muchas veces los hombres suelen perderse al tratar con las mujeres. Tanto que en muchas ocasiones simplemente no entienden nada de lo que les están diciendo. No saben cómo reaccionar a sus arranques e incluso pueden llegar a ser incapaces de ver un poco lo que les pasa por la cabeza. La cosa es así. Las mujeres la mayoría de las veces se comunican con indirectas. Pero esto no es nada del otro mundo. Ellas tienen sus claves y para saber leerlas hay que conocer su idioma. Algo que no es tan difícil como parece. Simplemente basta seguir algunas pautas básicas que te ayudarán a entender lo que ellas quieren. Así que toma nota de lo siguiente. 1. Pregunta qué quiere. Admitámoslo. Las mujeres a veces se comportan de un modo extraño. Podemos saber de lejos que algo les pasa, pero simplemente no podemos identificar qué es. Así que lo mejor que puedes hacer es preguntarle sin rodeos. Porque si no lo haces, eso puede extenderse hasta la eternidad. Pero evita el error de preguntarle simplemente qué le pasa. Lo mejor es que le preguntes algo que vaya más al fondo. Como si necesita algo, en qué está pensando, o mejor aún, si puedes ayudarla en algo. De esta manera, ella será más accesible. 2. Conéctate con tus propios sentimientos. Podría parecerte extraño, pero comprenderte mejor puede hacer que tú entiendas a tu pareja con más facilidad. Ya que si no sabes con certeza lo que ocurre en tu mente, muy difícilmente podrás saber lo que pasa con tu pareja. Es por eso que a diario, debes tomarte el tiempo para entender tus propias emociones, pensamientos e incluso tus sensaciones físicas. Si tienes un dolor, trata de atenderlo. Pues eso puede desembocar en una preocupación que afectará tu humor y tu carácter. Además de alguna enfermedad seria. 3. Infórmate sobre los problemas únicos que ellas afrontan. Para entender mejor a las mujeres, trata de observar el panorama en general y entender qué tipos de presiones y sesgos afrontan y que los hombres no experimentan. Resiste la necesidad de ponerte a la defensiva o desestimarla. Mantén una mente abierta y trata de ver las cosas desde tu propia perspectiva. 4. Lo hacen por necesidad. 5. Las mujeres tienen necesidad de que su relación de pareja sea estable. Es por eso que después de un periodo de separación, aunque sea solo un día, trata de restablecer la cercanía tan pronto como puedas. Ya que ella simplemente necesita saber que estás ahí y que no te irás tan fácil. Pero ojo, esto no significa que debas poner de lado tus propias necesidades. Simplemente no debes ignorar las demandas de tu chica como si no fueran contigo. Recuerda que si lo haces, tu relación tiene los días contados. 5. Observa. Y para terminar el punto clave de todo. Observar. Cuando aprendas a observar el comportamiento de tu chica, poco a poco irás estudiando su actitud. De esta manera, podrás ver en qué situaciones ella suele usar las indirectas como muletilla. Y así, aprenderás a manejarlo de la mejor manera. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.